Esta es la noche en el continente americano, mientras en Europa inicia la madrugada y amanece en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Hola, ¿qué tal? Bienvenido nuevamente. Les habla Claudia Gurizati, directora de este canal internacional de noticias de NTN24. Este programa de opinión, de análisis, de debate, de conversación. En esta ocasión, de escuchar a familiares que están sufriendo profundamente por la situación de sus hermanos, esposos, hijos que fueron a combatir a Ucrania. Y que de regreso, dos de ellos en su viaje de regreso hicieron escala por Caracas y ahí fueron de manera ilegal secuestrados por el régimen y enviados a Rusia. Es uno de los casos. Hoy vamos a hablar de ese tercer caso que ha nombrado la Cancillería de Colombia. Por eso es muy importante este programa hoy de escuchar a los familiares y de escuchar vía, en directo, desde Rusia, de San Petersburgo al embajador de Colombia en Rusia. Muchísimas gracias por acompañarnos, como siempre. Yo los saludo desde el Centro Internacional de Noticias en Washington, en América Latina, en Bogotá, en nuestro Centro Internacional, Jefferson Beltrán, Jefferson Hola. Claudia, muy buenas noches. Un gusto para mí estar a tu lado. Un saludo a todos nuestros televidentes. Y como bien lo dices, un tema que no es ajeno a América Latina porque son muchos los latinoamericanos que han decidido ir a Ucrania a luchar por la libertad de este país contra Rusia, pero que hoy se encuentran presos en cárceles rusas. Bueno, el gobierno colombiano comienza a atender ya públicamente este hecho y pues agradecemos de antemano que nos hayan brindado información para ayudar a las familias que ayer por lo menos suplicaban. Comenzar por eso, por información y luego por lo que se pueda hacer para devolverlos a casa. La noticia es esa reacción, esa respuesta del gobierno de Colombia ante el drama que están viviendo las familias de exmilitares de este país capturados en Rusia. Luego de estar combatiendo ahí en el ejército de Ucrania contra la invasión de Vladimir Putin en un comunicado emitido en las últimas horas y después de la emisión del programa La Noche con madres, padres, esposas, hermanas muy angustiadas viviendo una verdadera pesadilla. Pues el comunicado vino por parte del gobierno de Gustavo Petro, de la Cancillería. En el comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia aseguró que la asistencia a los con nacionales detenidos en el extranjero es una prioridad. Miren ustedes esto resaltado de ese comunicado tan importante para comenzar a dar los primeros pasos y lograr que vuelvan a su país, a sus familias y a la libertad. La misión diplomática en la Federación Rusa estará muy atenta al desarrollo de los resultados del proceso penal que se siga abogando en el marco de las competencias diplomáticas y consulares la procura por el respeto a los derechos fundamentales de estos con nacionales. Resalto ese último párrafo la procura por el respeto a los derechos fundamentales de estos con nacionales importante resaltarlo Jefferson porque hasta el momento lo que sabemos es que precisamente no se les está respetando. Qué bueno que el gobierno colombiano esté de alguna manera haciendo algún tipo de petición o de exigencia para que esto suceda. Y qué bueno para esas familias, Claudia, que solo hasta el día de hoy tuvieron una respuesta de la Cancillería que en últimas es la única instancia que en Colombia les puede entregar una respuesta sobre lo que ha sucedido con sus seres queridos. El punto clave de la noticia también, Claudia, hace referencia a lo que ha confirmado la Cancillería y que tú lo indicabas al comienzo de este programa. Actualmente se conoce que no son dos sino tres los casos de colombianos que han sido detenidos en Rusia y que están acusados de mercenarismo. Así lo ha dicho este comunicado. La comunicación que ha hecho el canciller dice que se está a la espera de recibir una autorización del gobierno de Rusia para poder realizar una visita consular al centro de detención donde ellos permanecen recluidos. En el caso del señor Miguel Ángel Cárdenas, la Cancillería ha estado en contacto permanente con su esposa, a quien se le ha brindado varias ayudas humanitarias. Sobre los casos de Alexander Ante y José Aarón Medina, en la actualidad cuentan con un abogado de oficio y la asistencia se ha comunicado a la esposa del señor Medina. Bueno, y es lo que queremos comenzar el programa preguntándoles a los familiares, a las familiares, así como dice el comunicado de la Cancillería. En el caso del señor Miguel Ángel Cárdenas, la Cancillería ha estado en contacto permanente con su esposa, a quien se le ha brindado varias ayudas humanitarias. Pues estamos en comunicación con ella, con Lisette Montoya Estrada, la esposa de Miguel Ángel Cárdenas, el excombatiente colombiano en Ucrania, preso en Rusia desde el pasado 10 de junio. Ese día las autoridades rusas le permiten una llamada a su esposa y así es como ella se está enterando de lo que sucede con él. Lisette, bienvenida al programa La Noche. Usted ya es este otro caso que ya menciona la Cancillería. Es muy importante tenerla en el programa para que nos diga exactamente qué sabe, qué está pasando y cuáles son sus peticiones. ¿Está esta comunicación tal como lo dice la Cancillería? Gracias. Buenas tardes. Sí, la Cancillería me ha estado comunicando que han mandado notas para poder saber de él, saber sobre la salud de él, saber dónde está, pero aún no hemos recibido respuesta, ni a la embajada le han dado respuesta sobre eso. Ellos siguen a la espera, pero siguen al pendiente, mandando notas y yo preguntándole a ellos y ellos me responden eso, que solo esperan la respuesta de Rusia, pero aún nada, ya llevan, se llevan tres meses ya que no se sabe nada de él. Y el 10 de junio, que fue la única llamada que le dejaron hacer a él, pero no lo dejaron hablar mucho a él, solo él me pedía que no dejara perder la casa, que fuera al banco. Me decía que nos amaba mucho, que pronto nos volveríamos a ver, pero él no sabía, no sabía qué le depara el destino allá. O sea, no lo dejaron hablar mucho, pues, en realidad yo no sé en dónde lo tienen ni cómo está, ya llevamos meses sin saber nada de él. No, no me han comunicado, nadie me ha llamado a decirme, no, es que él está preso, él está bien o tal cosa, no, no me han llamado en ningún momento. O sea, no hemos recibido respuesta ni en la embajada, ni en ningún lado. Hemos tratado, hemos tratado de comunicarnos con Petro, con Roy Barreras, que fue el que hizo la repatriación de 51 cuerpos colombianos allá en Ucrania, en Apolonia, pero también ha sido difícil comunicarse con él, queríamos pedirle ayuda a él y al presidente. Lisset, cuéntenos su esposo, cómo termina preso por parte de los rusos, cómo termina él capturado cuando era un colombiano que luchaba por la libertad de Ucrania en este conflicto. Él, por medio de páginas de TikTok, él veía a otros enfermeros de guerra, comandantes que subían, hacían en vivos, ofreciéndole, pidiendo voluntarios que necesitaban allá, ofreciéndole, o sea, ofertas de trabajo que pagaban bien, que 14, de 12 a 14 millones, o sea, depende de donde él estuviera, les pagaban esas cantidades, por decirlo, si estaba en el batallón, les pagaba una cierta cantidad, si estaban, los ponían a cuidar, como decir, un edificio, les pagaba una cantidad, si estaban en el frente, pagaban más y les daban bonificaciones y todo, o sea, que les daban más dinero, pero él en realidad, pues, él me decía que no, que él no iba a salir a ningún frente, que él iba a estar ahí cuidando un edificio. El 29 de mayo me dijo, nos van a llevar a un lugar a cuidar un edificio, pero no, y me dijo que dentro de seis días no iba a saber de él, que él iba a estar incomunicado, que ya después de esos seis días o diez días, él volvía y se comunicaba conmigo, pero nunca más volví a saber de él, ya después, a los seis días, siete días, me llamaron, de allá a ese batallón, un compañero me pasó a un comandante, no sé si era un comandante, pero me dijeron eso, y avisarme de que él se había entregado a las tropas rusas, y que él se entregó para salvar su vida, y que a los otros compañeros los habían matado, pero de ahí para allá no volvieron a comunicarse conmigo, no volvieron a decirme nada, y hasta el son de hoy no sé nada de él. Lisset, Miguel Ángel Cárdenas, su esposo fue policía por dos años, él trabajó en la policía y estuvo en la policía dos años hasta el 2010, Miguel Ángel además es muy joven, tiene 33 años y ustedes tienen cuatro hijos, ¿cuál es la situación de los niños? ¿Cuál es su situación? Porque usted no es 32 años, jovencitico, y tienen cuatro hijos, ¿cuál es la situación de los niños? ¿Cuántos años tienen? ¿Y cuál es el problema que está teniendo usted con la casa? Los niños están en depresión por la falta de su papá, por no saber nada de él, porque él constantemente se comunicaba conmigo por videollamadas, y entonces ya al no saber nada de él, pues ya en las noches ellos se acuestan y me preguntan, y lloran, me dicen que qué pasa con el papá, que no saben nada del papá, que por qué yo no les digo nada, entonces yo les digo que pues yo estoy tratando de ayudarlos, de buscar ayudas para saber de él, para negociar y poder que le hagan la repatriación, pero aún no he sabido nada de él, les digo papi sean fuertes, les pido que oren por el papá, y no los he podido volver a llevar al colegio, porque me tuve que quedar donde mis padres un tiempo, por lo que me quedé sola con todo, entonces tampoco he estado en esa situación, tratando de salir adelante, y lo de la casa, no he podido llegar a un acuerdo con el banco de la vivienda, porque mi esposo no sabía que había que dejar un poder para yo hacer todas esas diligencias, y al atrasarse las cuotas de la casa, ya incrementaron demasiado, y ya están en prejurídico, ya va a pasar un comité, no sé qué va a pasar con la casa, ya se deben cinco millones, entonces he estado tratando de mandar peticiones, la personería de Cali me ha ayudado en todo eso, hablar con el banco, a enviar peticiones, pero no hemos tenido ninguna respuesta del banco para poder llegar a un acuerdo, para yo empezar a pagar algo, porque yo toda esa cantidad no la tengo, y en este momento yo estoy sola con la obligación, con todo, entonces, en esas estoy tratando de solucionar aquí, con lo de la casa, con lo de mis hijos, con lo de él, buscando ayuda, llamé al consulado de Moscú, y tampoco ellos tienen información, pero han enviado comunicados, me dijeron que enviara otra carta para enviar ese correo de allá, de la cancillería de Moscú, pero aún no, no se ha dado ninguna respuesta de allá. Banco de la vivienda, bueno, vamos a comunicarnos también después, por fuera de cámaras con ellos, a ver qué nos pueden decir y qué se podría hacer. Sí, porque, disculpa, déjeme olvidar decirte. Lisset, también este comunicado de la cancillería dice que le han entregado a usted y le han brindado varias ayudas humanitarias, ¿eso es así? ¿Le han brindado ayuda o qué tipo de ayuda humanitaria le han brindado? La personería de Cali, ellos me han ayudado para sacar citas con psicólogo, citas médicas, para también poder afiliar a mis hijos a ensanar, porque quedaron sin seguro al irse del país, retirarse de la empresa, quedaron sin seguro, quedaron sin esa protección. Entonces, ellos me han ayudado a hacer esas diligencias del seguro, para sacarle la tarjeta de identidad a mi hijo menor, me han ayudado a buscar información, hablar con el banco de la vivienda, ya varias veces y me han ayudado a hacer las peticiones, pero aún no he recibido respuesta, pero sí, ellos han estado muy al pendiente, la personería de Cali, el señor Gerardo Mendoza ha sido como un ángel, él siempre ha estado pendiente de mí, y los de la Cancillería me han estado comunicando solamente eso, de que han estado mandando las peticiones, la información mía, porque yo les he enviado todos los documentos de él, de los niños, los míos, que tengo un papel con notaría que estamos en unión marital, de hecho, o sea, con todos esos documentos, tratando de hacer las diligencias, y ellos han estado así, muy pendientes de todo eso, pero pues no ha habido respuesta desde allá, de Rusia, de allá, de todo eso, de él no he recibido respuesta. Lisset, pues vamos a preguntarle al embajador de Colombia, cuando nos comuniquemos ahorita, más adelantico con él, precisamente vamos a preguntarle, qué más se sabe, y qué se está haciendo para saber, vamos a hacer una pequeña pausa, perdónenme un segundito, tengan un poquito de paciencia, vamos a hacer una pequeña pausa para comerciales, y ya regresamos, también vamos a hablar hoy con Cielo Paz, quien es la esposa de José Aarón Medina, y nuevamente también con Carolina Ante, la hermana de Alex Ante, que son el caso de los otros dos colombianos, que en este caso venían ya de regreso, después de cumplir la misión, y tristemente un régimen atroz como el de Nicolás Maduro, toma esta decisión brutal de ponerlos en manos del enemigo, y un enemigo como Vladimir Putin. Una pausa, ya regresamos. Ya regresamos con La Noche, por NTN 24, el canal de las Américas. Continuamos en el programa La Noche, entregándoles a ustedes una noticia, que de alguna manera comienza a generar esperanza a los familiares, a tres familias de los tres, expolicía y soldados en retiro colombianos, que estuvieron en Ucrania. Dos de ellos cumpliendo su misión, ocho meses de misión, y cuando retornaban a reencontrarse con sus familias, en Colombia hicieron escala, en Caracas, Venezuela, donde fueron llevados de manera ilegal a otro lugar, detenidos arbitrariamente, y enviados a Vladimir Putin, enviados a Rusia. Imagínense, el invasor de Ucrania, vienen combatientes que estuvieron precisamente en esta guerra, en contra de esa invasión rusa, se los puso en manos de Vladimir Putin. Una tragedia brutal que viven estas familias, ustedes la vieron ayer en el programa La Noche, y también estamos hablando con Lisset Montoya, quien es la esposa del otro colombiano, que cayó tras la toma de una instalación militar, por parte de los rusos. El punto clave de la noticia, es que el pronunciamiento del Ministerio de Exteriores de Colombia, se da inmediatamente después, de que a través de las cámaras de aquí, del programa La Noche, los familiares de los dos detenidos en Caracas, clamaran al gobierno del presidente Gustavo Petro, atención al caso, y gestionar directamente con Vladimir Putin, la deportación de sus seres queridos a Colombia. ¡Dévuélvanmelo, por Dios, señor! ¡Señor Petrico, hermano, le pongo al cielo! ¡Dévuélvanme, amigo, que amigo, yo lo quiero mucho! ¡Señor Petrico, por Dios, hágalo, por favor! ¡Ayúdenme conmiguito! ¡Yo me voy a estar morir, ya no aguanto más! ¡Ay, no, ya, no! ¿Qué voy a hacer? ¡Dévuél, señor Petro, son colombianos! ¡Él es colombianos, todos de Petrico, te vienes de acá de Colombia, yo soy... ¡Todos se ponen de acá, señor Petrico, por favor! Muy conmovedora esta entrevista y este testimonio que nos entregó la señora Otilia, la mamá de Alexander Ante, quien lo único que le pide al presidente Petro es que interceda por esta familia que quiere tener una noticia, ese ser querido del cual no saben absolutamente nada, ya hace cerca de dos meses. Claudia, recordemos que estos militares en retiro, Alexander Ante, de 46 años, y José Arón Medina Aranda fueron capturados por autoridades de la dictadura de Nicolás Maduro cuando, de regreso a Colombia, desde Ucrania, el pasado 18 de julio, hicieron una escala en el aeropuerto de Maiketía. Ambos venían de combatir por la libertad de Ucrania y la dictadura venezolana los entregó al régimen ruso sin ninguna explicación. Como padre, lo que les suplicaría es la deportación de nuestros hijos, es que a Colombia. Si de verdad le suplico, si de verdad es un colombiano, y al señor presidente, y si de verdad la paz, él que le diga, dice que se habla de una paz y es dejar libre todos los que están oprimidos. Ayer le he escuchado muchas veces por los programas que él hace, porque a mi esposo le gusta escuchar noticias, y le he escuchado que el plan de él es que le diga que ningún colombiano esté oprimido. Y esa parte le suplicaría al presidente, ¿qué, Petro? Que entonces, si este, no se haga ese favor, porque esto es de presidente, ¿qué? A presidente. Y está en él, si de verdad, como dice lo que, lo anhela. Si de verdad ama a Colombia, pues que nos pida, que le diga a nuestros hijos. Héctor Arenas Neira, es el señor embajador de Colombia en Rusia, a quien le agradecemos mucho, y sobre todo la paciencia de haber escuchado una esposa, todo su drama, él lo entiende, lo que está pasando, su profunda tristeza, y sobre todo, el estrés y la ansiedad que está generando esta situación. Señor embajador, gracias, ¿qué más se puede hacer? ¿Cuál es la salida para estas tres personas, estas tres familias, que son además familias muy humildes, cosas tan sencillas y elementales como una afiliación de salud de un hijo, realmente necesitan esa ayuda, pero ¿qué se puede hacer desde el gobierno colombiano, como dice una de las mamás, esto es de presidente a presidente, ¿se puede llegar a una negociación? ¿Ustedes son optimistas? ¿Cómo lo están tramitando ustedes, señor embajador? Buenas noches, muchas gracias. Aquí he venido escuchando atentamente las declaraciones que han hecho los familiares de estos ciudadanos colombianos. Efectivamente, pues, la embajada de Colombia en Rusia en representación del Estado colombiano, hemos estado pendientes desde de este asunto, desde que tuvimos conocimiento del mismo. Señor embajador, es muy importante tener este diálogo con ustedes, sabemos que es de madrugada en Rusia, pero hay unas familias que esperan una respuesta y el único puente de comunicación que tiene en este momento quizás con sus seres queridos o la mayor esperanza es precisamente usted, quien es el embajador de Colombia en Rusia. Señor embajador, ¿qué tan posible es que estas familias que lo están escuchando a esta hora tengan la posibilidad por lo menos de tener una llamada telefónica con sus seres queridos? ¿Es que no les han permitido ni siquiera llamar a sus hijos, a su esposa, a sus padres? Ellos están en la incertidumbre total. Ese es un mínimo derecho que tiene cualquier persona que es acusada de cualquier tipo de delito. ¿Es posible que ellos tengan una comunicación con sus seres queridos o inclusive con los abogados que los están defendiendo? Como lo informé, ellos fueron acusados formalmente y se encuentran en detención preventiva. A ellos se les se les se les nombraron unos abogados de oficio. Tuvimos la oportunidad en el consulado de conversar con uno de los con uno de los abogados precisamente con el del señor Ante. El sistema el sistema digamos judicial ruso tiene ciertas características de un sistema acusatorio digamos en el cual hay negociaciones con los con los con los detenidos que pueden conducir a digamos a asuntos que tienen que ver con la con el con el reconocimiento del delito o con la disminución de la pena. Entonces por eso estos casos son bastante digamos discretos ¿no? Hay poco los 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 imputados por estos casos que tienen que ver por su naturaleza con la seguridad del estado los los detenidos se encuentran diríamos que casi que totalmente incomunicados durante esta etapa de detención preventiva porque el el proceso en realidad aún no se ha iniciado entonces digamos los únicos que tienen acceso son los abogados que en este caso son los abogados de de oficio que tienen hasta el momento también nosotros hemos solicitado desde luego en el marco de las convenciones sobre relaciones diplomáticas y relaciones consulares la autorización para realizar una visita consular a los detenidos que es un derecho con el cual ellos cuentan y desde luego si ellos no se oponen esperamos recibir esa autorización y poder realizar esa visita a la brevedad posible pero todavía no se ha recibido la autorización la autorización y entendemos señor embajador que en esos casos de estas estructuras judiciales de este tipo de países yo no lo quiero comprometer a usted porque usted es una persona que representa Colombia Colombia goza de una relación de normalidad con Rusia incluso hasta en muchas ocasiones se habla de la cercanía ya que incluso el gobierno colombiano el gobierno de Gustavo Petro ha sido el único gobierno de los pocos gobiernos de la región que no ha cuestionado a Rusia por la invasión a Ucrania en eso no lo voy a meter porque usted está defendiendo las relaciones diplomáticas y entiendo que usted no puede ponerse a opinar aquí de las cosas no precisamente se cumplen se vulneran los derechos entonces aquí queda otro camino porque si nos atenemos solo a la formalidad del sistema ruso por el cual usted tiene que caminar y lo entendemos obviamente aquí no se va a resolver esto con este tipo de líderes que no son precisamente los más democráticos hay que negociar y se negocia de tú a tú se negocia de gobierno a gobierno y más si hay un entendimiento de un gobierno como es el de Gustavo Petro hay negociación qué tan posible es una negociación más allá de las formalidades de un sistema que supera de manera muy distinta a un régimen democrático hay una negociación puede haber una negociación el gobierno colombiano va a buscar esa negociación señor embajador bueno como usted bien lo como usted bien lo lo señala existen los existen la 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 oportunidad de de entablar conversaciones de tipo político y de tipo diplomático así como de tipo humanitario en todos estos en todos estos casos diríamos que en en esta etapa hemos realizado por instrucciones de nuestra cancillería la primera el primer acercamiento la primera tarea que nos corresponde que es aclarar la situación jurídica en la cual se encuentran estos estos con nacionales colombianos y asegurar que se respeten las garantías procesales y los derechos humanos entonces esa es la etapa en la cual nos encontramos actualmente importante comprender que hay un hay un proceso hay un proceso judicial en curso en marcha que corresponde a la legislación rusa entonces ese proceso se encuentra en marcha es un proceso desde luego que tiene sus tiempos que tiene sus periodos como les como les comenté en este momento se encuentra en la etapa preventiva señora perdón si si embajador es que perdóneme si perdón interrumpo perdón es que si entendemos que ese es el proceso y estamos en eso la pregunta es aparte de esa formalidad que sabemos cómo funcionan esas cosas está abierto el canal ya de negociación humanitaria o sea Colombia ya lo abrió en el momento no porque correspondería ya a conversaciones ya sea que nos lo instruyan a nosotros directamente o a conversaciones con con el gobierno ruso en la etapa en que en que esto pueda en que esto pueda hacerse y en el nivel en el cual se decida pero digamos por el momento es un proceso judicial y digamos en Rusia como en todas partes este es una rama independiente del poder del poder público digamos hay una acusación por haber cometido una un delito un delito contemplado en el en el proceso en el en el código penal y y pues ahí corresponde a los jueces tomar hacer las investigaciones y tomar las decisiones que consideren después habría que ver qué qué se puede hacer y en qué momento como le digo estamos aún no no se ha tomado una una decisión al respecto ni se han adelantado pasos sobre sobre ese momento es lo importante claro embajador claro y es lo importante porque finalmente pues hablar de independencia de poderes yo vuelvo y digo esto lo digo yo no lo está diciendo usted pero lo digo yo hablar de independencia de poderes y en Rusia pues estamos hablando de otro sistema muy distinto al democrático y a los principios de occidente entonces muy distinto así que estamos en este momento en manos de ellos qué bueno qué bueno y es lo que suplican estas familias que bueno colombiano empiece a abrir estos otros canales que también entendemos que muchas veces se abren y no necesariamente pasan por la embajada que se hacen a otro nivel vamos a hacer una pausa señor embajador porque tenemos que cumplir y ya volvemos porque usted también muy amablemente nos ha aceptado hablar como se pueda y en los términos que se puedan con algunos de los familiares que aquí están y pues vamos a hacerlo inmediatamente retornemos muchísimas gracias una posita ya regresamos un poquito de paciencia ya regresamos con la noche por ntn 24 el canal de las américas y como lo anticipamos en el anterior bloque vamos a hacer una conexión hasta ahora desde popayán en colombia con san pestensburgo en rusia donde amablemente y atentamente está con nosotros el embajador de colombia en rusia héctor arenas neira voy a saludar a doña cielo paz ella es la esposa de josé arón medina uno de los colombianos que fue capturado en rusia cuando venía de regreso hacia colombia luego de haber combatido por ucrania durante ocho meses en venezuela fue capturado por el régimen de nicolás maduro y enviado a rusia hasta este momento ellos no tenían ninguna noticia de ese ser querido y estamos logrando por lo menos tener algo de información gracias a esta entrevista que nos concede el embajador señora cielo bienvenida al programa la noche y el embajador de colombia en rusia la escucha que pregunta le quiere hacer buenas tardes señor buenas tardes señor embajador en rusia yo lo primero que le pido por favor que nos ayuden a que a que mi esposo y los demás puedan volver a su hogar porque mis hijos lo necesitan y la verdad estamos muy mal acá sé que todos cometemos errores pero de corazón por favor lo que esté en sus manos para que mi esposo y el señor ante y el otro señor puedan volverse lo suplico de corazón las familias estamos totalmente destrozadas por esto mi esposo no es una mala persona esos papás también lo están esperando la hermana y que por favor siga el proceso que no vaya a quedar aquí que no vaya a quedar en el olvido de corazón se los suplico señor embajador que nos ayude y también que nos podamos comunicar con ellos ya que hace más de un mes ya van a ser dos meses que no no sabemos si no es por el video pues no no vemos nada ni hemos hablado con ellos entonces les suplico que por favor haga todo lo posible para que los deporten acá en Colombia le agradezco muchísimo de verdad bueno muchísimas muchísimas gracias le envío un saludo especial y muy solidario desde desde Rusia tenga usted la seguridad que desde la embajada y nuestra sección consular estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance para tener mayor claridad sobre sobre la situación de su familiar como lo mencioné anteriormente ha sido confirmado que se encuentran detenidos en la en la en la ciudad de Moscú que han sido y que fueron digamos que fueron detenidos según lo que se nos comunicó oficialmente el el día 26 de agosto del año 2024 no tenemos conocimiento de en qué circunstancias o cómo llegaron aquí a a a Rusia creo que eso será etapa de posterior indagación pero sí se confirmó que el 26 de agosto fueron detenidos aquí en en Rusia y el día 29 fueron llevados ante un tribunal y y acusados de un delito que se llama mercenarismo que quiere decir que eh participaron por una retribución económica en eh en 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 un conflicto armado eh entre eh entre dos países en este caso en el conflicto entre entre Rusia y eh y Ucrania sí embajador mire yo le voy a pedir un favor porque ya se nos está acabando el tiempo y obviamente toda esta explicación de las etapas del de de las etapas internas formales de Rusia podríamos de pronto hacer una comunicación ya fuera del programa para para que ustedes se las pueda explicar bien a a las familias porque obviamente vuelvo insisto es que aquí no se trata de apegarnos a a a cómo funcionan los rusos porque si nos apegamos a cómo funcionan los rusos pues se acaban las esperanzas es qué se puede hacer aparte de eso o sea salgámonos de la parte formal que ya luego pues obviamente legítimamente usted se la comenta a las familias para que entiendan en qué están es desde Colombia desde lo humanitario qué se puede hacer y como en este momento con qué pueden contar es decir aunque sea con ese empeño de poder avanzar o proponer una negociación tratar de más allá de lo formal embajador porque si nos quedamos en lo formal estamos en manos de los rusos y sabemos cómo son los rusos entonces si quiere dividamos esto ya lo formal se los cuenta detrás de cámaras a ellas pero en el caso concreto de qué podemos hacer más allá de eso formal desde lo humanitario para que ellas sepan que puedan tener algo de esperanza si le parece como le menciono el primer punto es obtener la autorización para realizar la visita consular que es el consul quien podrá entrevistarse con los detenidos y a su vez transmitirles a ellos los saludos y las preocupaciones de sus familiares y haremos lo propio con las autoridades judiciales de manera tal que insistiremos en que puedan realizar una sostener una llamada con los familiares eso es esencialmente lo que se puede hacer en esta primera etapa embajador esto es muy importante lo que usted le está diciendo a estas familias porque por lo menos estamos abriendo esa puertica para que ellos puedan tener una llamada telefónica carolina ante también lo ha estado escuchando hermana de alexander ante otro excombatiente colombiano que se encuentra preso hasta ahora en rusia carolina adelante que le quiere decir al embajador que le quiere preguntar de manera muy concreta porque lastimosamente el tiempo ya se nos agotó si si buenas tardes señor embajador mi nombre es carolina ante hermana de alexander ante señor embajador yo le pediría pues de corazón que extrañamos muchísimo a mi hermano que necesitamos saber cómo se encuentra de salud señor embajador que tiene una niña de cinco años que la niña lo está esperando ansiosamente señor embajador y pues le suplicamos de corazón señor embajador que no lo deje escuchar que por favor se pueda hacer un un cambio pues que por favor no lo no lo hagan devolver acá a Colombia sí señor embajador eso es lo que le pedimos nosotros de corazón que estamos las familias muy mal eso es muy desgastante señor embajador que pues ellos no se merecen todo esto señor embajador eso es lo que nosotros le pedimos de corazón ya hace dos meses van a ser dos meses ahorita el 18 de de este mes de agosto que nosotros no sabemos nada con ellos que se apiegan de los dos jóvenes señor embajador eso es lo que le pedimos nosotros somos seres humanos lo necesitamos acá en Colombia señor embajador desde la desde desde el consulado haremos pues todo lo que esté a nuestro alcance no dude que nosotros estamos insistiendo cada día ante las autoridades para que precisamente nos permitan obtener esa información realizarles la la visita personal para poder constatar de primera mano el estado en que en que se encuentran poder conversar con los abogados para transmitirles con ellos que a través de a través de ellos como como ven ellos el desarrollo del del proceso y desde luego solicitar que se pueda realizar una llamada con ustedes pues señor embajador de Colombia en Rusia Héctor Arenas Neira usted de verdad ha sido muy amable y estamos seguros de que así será de que ustedes no se van a cansar van a estar ahí obviamente buscando que unos colombianos que bajo la luz de las autoridades rusas y bajo la concepción de esas autoridades rusas han cometido un delito que es el de merceranismo como muy bien lo ha dicho para otros al contrario porque estos hombres cuando estaban en Europa en España los aplaudían por defender un país de una invasión obviamente eso tiene visiones usted tiene una labor muy difícil porque usted representa Colombia y en Rusia bajo esas leyes rusas y en un conflicto que es muy complicado pero sabemos que ustedes van a luchar y van a seguir haciéndolo y le van a meter todo el empeño porque sabemos que ese es su talante además y sabemos que el gobierno colombiano con esas buenas relaciones diplomáticas con Rusia seguramente también encontrará formas y salidas más allá de lo formal para brindar una ayuda humanitaria una verdadera asistencia humanitaria y quizás una negociación para un intercambio una negociación para que puedan volver a Colombia muchísimas gracias señor embajador usted ha sido muy amable y obviamente de alguna manera estableceremos el contacto para que usted pueda ya explicarles con más detalle con el consul si lo quiere delegar el detalle pues para que las familias conozcan ese detalle le agradecemos muchísimo embajador gracias de verdad por proveer este espacio para para dialogar y y sobre este tema que es en realidad muy muy delicado creo que precisamente finalmente hace algunos días el señor canciller lo mencionó se está digamos introduciendo para discusión en el congreso de la república la convención de 1989 que que precisamente trata de prohibir y de luchar contra estas formas de de mercenarismo porque es algo bastante es un es es algo que está que complica demasiado la la situación y las y las realidades entre los países y cuando a veces los ciudadanos por circunstancias más que todo económicas acuden a participar en en conflictos que les son ajenos no entonces pues también es importante tomar conciencia sobre ello porque pues es una es algo también sobre lo que hay que trabajar es muy dramático muy dramático que por dinero se vayan a combatir una guerra que no es propia obviamente eso es muy doloroso muy doloroso para una sociedad además muchísimas gracias señor embajador Héctor Arenas Neira su paciencia increíble también quiero agradecer muchísimo a Lisset Montoya Estrada a Cielo Paz a Carolina Ante por haber estado también nuevamente con nosotros y seguiremos en contacto con las tres las tres mujeres cercanas ya sea como esposas o como hermanas a esta tragedia sus hombres están ahí en esta situación pero bueno ahí estaremos nosotros desde el punto de vista de la información y desde las conexiones que podemos generar con muchísimo gusto ayudando la noche seguirá encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia Jefferson muchas gracias buenas noches Claudia una feliz noche para ti y para todos los televidentes